Estamos en el tablero de la suerte Vamos a la tienda 32, ¿vale? Gracias ¿Eh? ¿Qué decí? Nada, me estaba comprando un personaje que no vale nada Pero no lo veo, de hecho, mirá, ahí se me está descargando, ahora me aparece, mirá ¿Y la ermita violeta cuál sería? ¿Cómo que no vale nada? ¿Que no vale nada? No, estoy en la tienda esta de Mirá, me gusta, la vamos a comprar La M16 Hanahaki Bien, y el personaje, no quiero más nada Ya estamos No me dejaba Así que, nada, hasta ahí el video En la tienda de créditos Adiós 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 Adiós